Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de don Javier Rodríguez en esta comisión. Él ha dicho que agradecía la iniciativa de poder oír distintos planteamientos. Y le tengo que agradecer también su presencia, porque seguramente no es fácil y seguramente se arriesga a oír cosas que no le gustaría oír y algunas bastante duras. Al menos las que yo voy a decir en nombre de mi grupo de mayor van a ser con toda educación y corrección, pero muy diferentes a las que usted se ha planteado en dirección muy contraria. Por eso, se le agradezco doblemente la presencia. Yo creo que de otras formas es que es bueno, tanto para unos como para otros, oír posiciones diferentes. De hecho, su intervención ha construido a confirmarnos en nuestro diagnóstico de la situación. Yo creo que la gente de la calle no entiende la posición de la banca en general y creo que ahí ustedes tienen un problema gordo de imagen y un problema real. Creo que los ciudadanos, si hoy le hubiesen oído a usted decir que el problema de los deudores hipotecarios está en la crisis económica y el paro, pues se iban a sentir también muy indignados, porque hay que ir un poco a la raíz de la situación y detrás de esta crisis económica está la especulación financiera, que empezó en otros ámbitos, con unas características muy diferentes en el mercado norteamericano, pero que en el mercado del Estado español ha tenido unas características propias que le han dado una especial relevancia y un especial carácter. Creo que si analizan la realidad de sus fallidos en el mercado hipotecario, verán que la mayoría han estado en el crédito promotor y que los fallidos en las familias han sido más bien pocos en comparación con el conjunto de sus fallidos. Sin embargo, la gente de la calle, nosotros también pensamos que ustedes han utilizado una doble vara de medir a la respuesta a esas situaciones. Se cumple esa caricatura, veo que tiene una parte de realidad importante que se suele decir, que cuando uno debe 100.000 euros al banco tiene un problema, cuando debe un millón de euros el problema lo tiene el banco. Y yo creo que ahí se ha producido un doble trato. Es decir, el crédito hipotecario ha salido muy bien parado, incluso la banca también se ha apoyado en los fondos públicos para dar respuesta a ese problema real y, sin embargo, no está tratando con la misma delicadeza a las familias, a esas personas que no contaban con incumplir con su hipoteca, que muchas de las cuales han sido impulsadas a endeudarse por las propias entidades financieras, aprovechando que en determinado momento y dado el buen inmobiliario y la bonanza económica sea un buen negocio para las entidades financieras el endeudarse en los mercados exteriores a un interés más bien bajo y muy atractivo y generar endeudamiento privado precisamente para dar cauce a esa transacción y a esa especulación financiera. Y creo que eso también, ese riesgo o esa decisión, tiene que llevar consigo también una responsabilidad por parte de la banca. Y desde ese punto de vista tiene que haber una corresponsabilidad en el desastre que se ha producido desde el punto de vista económico. Por eso también yo creo que a cualquier ciudadano de la calle le sorprende que usted ponga límites, por ejemplo, la acción en pago. Es decir, pues efectivamente es un mal negocio para el banco, pero es peor negocio para esas familias. Y creo que ahí hay que aplicar ese coeficiente de corresponsabilidad y de solidaridad, precisamente a quien más posibilidades tiene de ejercer la solidaridad, que ahora mismo es el sistema financiero, ¿no?, con respecto a las familias. Y hay alguna distinción muy clara, ¿no?, de lo que es el crédito promotor, que se han mezclado intereses privados de empresas, especulativos de las propias entidades financieras, incluso también desde el ámbito de la política en muchas ocasiones, de lo que es el problema real de las familias, que se han quedado sin ingresos, que se han quedado en paro y que están sufriendo toda esta consecuencia. Por eso yo creo que ustedes deben tomar también la iniciativa y deberían tomar la responsabilidad y dar respuesta a esa demanda que hay en la calle. Por ejemplo, creo que hay un elemento fundamental que está en su mano y que deben corregir, y que no deberían esperar a que desde las instituciones públicas se pusiese coto a ello. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los intereses de demora. En el caso de los créditos hipotecarios son tremendamente injustos. Incluso algún juez ha dicho que está en el ámbito de la usura y que, desde luego, creo que no se corresponden con la justicia, con la justicia social de esas personas. De hecho, si analizamos muchos de esos créditos fallidos, esas hipotecas fallidas, pues parte de esa imposibilidad de hacer frente a la hipoteca están precisamente los intereses de demora. Y vemos que hay personas que se han visto privadas de su vivienda y se han visto con la deuda prácticamente viva, la deuda inicial, es decir, fruto de esos intereses de demora. Creo que ahí debería dar respuesta y que es algo que está, en cierta forma, en la raíz de todo el problema. Usted decía también que hay que admitir esas medidas como medidas transitorias, porque si se va a los cambios más estructurales, pues puede ser un problema a medio plazo. Usted, yo creo que precisamente lo que hay que hacer es aprovechar las épocas de crisis y los problemas para aprender y poner las bases para que no se puedan repetir. Si realmente tomamos esas medidas con carácter transitorio, es decir, hasta que pase uno o dos años y se haya solucionado la crisis, cuando vuelva otra crisis similar, volveremos a los mismos problemas. Creo que precisamente hay que acotar esa serie de situaciones, precisamente para evitar que en el futuro se vuelvan a producir, insisto, sobre todo para evitar que paguen la crisis, precisamente quienes menos posibilidades tienen, es decir, los más débiles. Creo que aquí hay un elemento de reflexión, que creo que por parte de la banca se debe producir también esa reflexión, porque ese problema de imagen que tienen es un problema de imagen no virtual, sino real, y que se va a acrecentar. Y creo que también ese problema de imagen tiene una base de una actuación que realmente está siendo bastante injusta. Creo que entre todos tenemos que hacer unos puertos, desde el ámbito de la política y de la legislación, para corregir esos problemas que, insisto, son estructurales, no son coyunturales, y al mismo tiempo tiene que haber un esfuerzo por parte de todos. Porque si no, la banca que ha recibido, y con esto acabo, señor presidente, en muchas ocasiones, a lo largo del tiempo, pues importantes ayudas desde el ámbito público, no puede comportarse con los más débiles, con una falta de generosidad que la sociedad y esas personas más débiles, a través de las instituciones, han tenido con la propia banca. Sin más, agradecerle su presencia y muchas gracias. Gracias, señora Reina.